¡Suscríbete al canal! ¡Súper chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas! Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 8... 0... 8... 4. Repito, el número ganador es el 8084. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!